Que le cuesta la rueda, se queda el compañero de Thibaut Pinot, ahí está Reichenbach, que ya no puede mantener, mira Zacarín, está con lo justo, queda Zacarín, Dumoulin, Formolo, Pozzo Vivo, a ver, Bauke Mollema, Thibaut Pinot, Kruiwick, Vivali y tres del Movistar. Mira, ahí están todos los que están adelante, ¿qué le dice el tico? A fondo ahora, el tico que le da la orden a Wiener, y ahora sí, van a quedar los corredores, mira cómo van atrás Dumoulin, aguanta Dumoulin, a Dumoulin es el que hay que rebatarle tiempo, a Dumoulin es el que hay que tratar de quitarle tiempo. Porque mañana puede andar muy bien, pero el martes, el martes, el martes, va a andar muy bien, seguramente, es una contrarreloj individual, lo recordamos, el martes es la primera de las dos contrarreloj individual que tenemos en el Giro de Italia, en la parte más dura todavía no hemos llegado, va a estar a falta de, Mariano ayúdame, cuatro, cinco kilómetros para la venta, se queda DJ Van Garderen, chau DJ, tachamos a otro. Hasta lo sigue, lo va a pasar Bobby Angles, con el número 131, a 26 segundos ya quedó Bobby Angles de la punta, como diría mi papá, un gringo de cada pueblo, excepto la gente del Movistar, porque son dos hombres los que sostienen a Nairo Quintana, todavía a 7 kilómetros, 600 metros de la meta, a 7600 metros del gran objetivo que es el Blockhouse, con una subida realmente tremenda. Tremenda, un promedio, un promedio en esta pared al 9,4%. Se queda Zacarín, se queda Formolo, Zacarín y Formolo, tachamos a dos más, Zacarín y Formolo, ya se quedan, no agarran más, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo Winner Anacona, Mariano, Rui Costa primero, Youngles, DJ Van Garderen, Formolo y Zacarín, no le pudieron seguir el ritmo del Colomero, que sigue tirando, sigue tirando, Winner Anacona, todavía no empezó el tico André y Amador, y todavía no se vino al ataque de Nairo Quintana, qué bueno Latinoamérica, qué bárbaro, qué bárbaro Winner, aplaudirlo a Winner Anacona, señores. Si usted está en su casa, aplaudalo a Winner Anacona, fabuloso, lo del hombre de Boyacá, mirá cómo viene transpirando, mirá las calorías que está perdiendo ese chico, que se está entregando todo por su líder, y en cualquier momento va a venir el viandazo de Nairo Man, seguramente, qué trabajo de selección, rompiendo la carrera, Mirá Zacarín desapareció, y sigue Winner Anacona tirando, y Zacarín desapareció del mapa, qué bárbaro, impresionante, impresionante lo de Winner Anacona. Son nueve hombres los que están adelante, y entre ellos, Nairo Quintana, a su rueda, Vincenzo Nibali, hay una gran diferencia entre los dos grandes candidatos a ganar este Giro de Italia, porque Nairo tiene la ayuda de Winner Anacona y de André y Amador, de su compatriota colombiano y del costarricense, los dos latinoamericanos, en cambio, Vincenzo Nibali está solito y solo. A ver, a ver, a ver, con esa gente del Sunweb, a ver, a ver, a ver, con lo que puede hacer Tom Dumoulin. Qué quiere hacer Tom Dumoulin, se quiere acomodar, sigue Winner Anacona, rompiendo al pelotón en 1554 partes, qué bárbaro, lo de Winner, sigo sorprendido, no, sorprendido no, aplaudiéndolo, no va, no puede, bien, Domenico Pozzovivo, hay que aguantar y al final la cara de Don Mulan es para Winner, creo que se acercó a decirle, para, hermano, no puedo más, todos, ven el referencial de 7 kilómetros, un gelsito para buscar energías, Vincenzo Nibali, a rueda, del tico, André y Amador. Impresionante, el andar de los nueve hombres, la verdad que va a ver, bueno, lo que es tener un gran equipo, lo que es apoyarse en un gran equipo, lo está haciendo Nairo Quintana en este momento, Bobby Angles, que va a resignar su camiseta rosa, pero lo que no quiere Bobby Angles es resignar más tiempo de cara a la contrarreloj de este martes, tendremos una jornada de descanso que servirá y mucho a todos los ciclistas, porque esta subida ha sido fantástica. Y ahora sí, señores, atacó Nairo Quintana, atención Colombia, atención Colombia, atención Colombia, que arrancó Nairo Man, atacó Nairo Man, se robió en Vincenzo Nibali, se robió en Tibo Pinot, el primer intento, el resto, nada, el primer movimiento de Nairo Man, atención Colombia, ahora es el momento de tirar la energía, vamos Nairo Man, vamos Nairo Man, vamos ahora Tibo Pinot, que quiere aguantar, Vincenzo Nibali también, y ataca Tibo Pinot, sorprende, a ver qué va a hacer Tibo Pinot, sale Nairo Man a buscarlo, intenta a su ritmo, sin pararse, qué bien que respondió Nairo, baila que te baila Nairo, la rueda de Tibo Pinot, sólido, Nibali, de sentado, trabajando a los Jan Ulrich, de sentado, cierra el intento, y empiezan los movimientos, y él baila ahí por un lado y por el otro, atacó Nairo, respondió Pinot, atacó Pinot, respondió Nairo, Nibali, ahí, atrás, a rueda, cuidando, como quien nada quiere la cosa, vamos ahora el aliento de Nairo Man, vamos ahora, el movimiento de Nairo que se abre, y le va a pegar otro palazo, empieza a acelerar, le cuesta Tibo Pinot, le cuesta a Vincenzo Nibali, los tres van ahí, van bien, la realidad por ahora, los tres se lo han visto sólido, los tres van bien. Atacó Nairo Quintana, y atacó Pinot, faltaría un ataque de Vincenzo Nibali, que también necesita probarse, probarse él, y probar a sus rivales, otra vez Pinot, otra vez Pinot, tratando de sacar alguna pequeña diferencia, pero no logran romper a sus dos enemigos, ahí está Quintana, y ahí está Nibali, ya le sacaron 15 segundos a ese grupo, eran 9, ahora quedaron apenas 3, y me parece que esta novena etapa va a ser un té para 3, ahí están los compañeros del Movistar, Anacone y Amador, que ya ha quedado más atrás, Steven Krisbeck, el holandés, que va a quedar un poquitito más retrasado, Quintana, Nibali y Pinot, otra vez, Pinot es el que se para, Quintana que espera, Nibali, que parece el que más va a especular de los tres en esta subida. Todavía no se ha mostrado Vincenzo Nibali, Nairo, baila que te baila, de atrás, el ritmo empieza a acercarse, y Nairo que se para en pedales, y Nairo que empieza a acelerar, y Nairo que empieza a atacar, y Nairo que se va, atención Colombia con otro ataque de Nairo Quintana, atención Colombia con otro ataque de Nairo Quintana, intenta cerrarlo Vincenzo Nibali, desentado Vincenzo Nibali, a su rueda Tibo Pinot, Nairo, que le pone picante, todavía quedan 5.800 metros hacia arriba, Mariano, no explota ninguno de los tres, se vienen los tres, bien, atacándose y defendiéndose, bien, Nibali, con esa postura especial, desentadito, ahí va, siguiendo y cerrando, por ahora él no atacó, cerró todo. La subida, un promedio del 9,4%, hay una leve, leve bajada, allá cerca de la cima, es un puerto para escaladores, lo sabíamos en la previa, lo estamos confirmando, ahí está el grupo perseguido, queda un pozo vivo, Dumoulin, Amador, y Bolema, Bolema, este holandés, el que vieron ganar los argentinos, en la vuelta a San Juan, allá por enero, mientras tanto, Bobby Angles, que sigue sufriendo, que sigue buscando, con el número 6 y con el número 41, con Pellizzotti, y también con la compañía de TJ Van Garderen, el hombre del Baren y el hombre del BMC, el hombre del Quick Step, que ya está a un minuto, 6 segundos, ha sido una muy buena respuesta, la de Vincenzo Nibali, sobre la propuesta de Nairo Quintana, pero todavía queda mucho por recorrer, Adam Yates, que está tercero en la general, es uno de los que está tercero, a 10 segundos, nosotros nos quedamos un poquitito con lo que pasa atrás, y con Geraint Thomas, a 2 minutos 35, no, sí, pero no puede, no puede más, Geraint Thomas ha hecho lo imposible para tratar de conectarse. Muy bien, Geraint Thomas, cómo va recuperando, y acá está Nairo Man, Latinoamérica, acá está, gracias a todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias, arroba Mario, guión bajo Sábato, para apoyar a Nairo Man, numeral, vamos Nairo Man, es tendencia en muchos países de Latinoamérica, arroba Mariano Ryan, gracias a todos también, los que escriben al Facebook, Mario Sábato, al Mario, guión bajo Sábato del Instagram, también a los de Mariano, al Chiro por ESPN, y otro ataque de Nairo Man, que va, tercer intento de Nairo Man, otra vez, vamos Nairo Man, ahí acelera, y trata de defenderse Vincenzo Nibali, es sentado, hasta ahora no se paró ni una vez en la trepada, pero cerró muy bien, todos los cortes Vincenzo, ya lo probó tres veces, tres intentos, madura el nocaz, o se aguanta Vincenzo Nibali, por ahora van los tres, por ahora los tres siguen manteniéndose a bloco. La verdad que es bárbaro, la verdad que va a ser un final tremendo, todavía queda un montón, 5.100 metros, es una eternidad, Pozzo Vivo, Molema y Dumoulin, que no quieren perder el tren, están apenas 16 segundos, y a ver si se suman, a ver si estos tres líderes de equipo del Sunweb, y ahí estaba la gente del Trek, y ahí estaba la gente del AG2R, a ver si pueden conectar con los tres que van adelante, cuesta, cuesta, pero van a llegar, ¿serán tres o serán seis? Muy parejitos los tres, obviamente, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, me parecen un poquitito más enteros, más enteros que el hombre, Thibaut Pinot, el hombre del FDJ. Y ahí va Thibaut Pinot, lo deja pasar, Nairo Quintana se acomoda a rueda de Vincenzo Nibali, a los tres les sirve, obviamente, ahí va Thibaut Pinot, que se para en piernas, pero no para atacar, sino para buscar ritmo, en cadencia de pedaleo, mueve la bicicleta hacia un lado y hacia el otro, fíjate cómo pedalean distinto, uno del otro de parado, acá va Bob Youngles, que pierde minuto 22, su objetivo es perder lo menos posible, ese no es T.J. Van Garderen, de ninguno de los dos es T.J. Van Garderen, el que iba al fondo es T.J. Van Garderen. Nairo Quintana, ahí otra vez, se vuelve a parar, a ver si lo atacan, lo va a atacar Nairo. Atención Colombia, atención Colombia, atención Colombia, se para los pedales como una moto, Nairo Man, vamos Nairo Man, es el momento del ataque, a ver, mostrame atrás, a ver, mostrame atrás, yo te digo Nairo, no mire vos, yo te digo Nairo, viene de sentado Nibali, y viene de sentado Pinot, le cuesta Nairo, le cuesta Nairo, le cuesta a los dos, el cuarto ataque, cuarto ataque de Nairo Quintana en la montaña. Bien Nibali, es sólido Vincenzo Nibali, defendiéndose bien Nairo Man, se vuelve a parar, Nairo Quintana que quiere la etapa y que quiere marcar ventaja, que quiere marcar diferencia, apriétalo bien de Nibali, por primera vez cambió el rostro, Vincenzo Nibali, se vuelve a parar, atención Colombia que ahora sí, hay unos metros ya, hay 10, bien Nairo, bien Nairo, si se abre Nibali y le da el paso a Pinot, se puede ir Nairo Quintana, vamos a ver, que no Nibali va, firme y Nairo que se vuelve a parar, y le pega otro palazo, sos grande Nairo, sos grande Nairo Quintana, sos magnífico, Nairo Man, señoras y señores, atacó Nairo Man en la montaña, Nairo Man, Nairo Man no es un ciclista, es Nairo Man, se va, como una moto Nairo, como una moto Nairo, vamos, 4.300 metros para la meta, ay Dios santo, va Nairo Man, vamos Nairo, ahora, ahora está, ya sacaste la diferencia Nairo, ahora, a mantener ese ritmo, y se para, y no me escucha mejor, no me escucha, y Nairo, destroza todo Nairo, que me vas a escuchar a mí, por favor, hasta acá, vamos, vamos, para la victoria Nairo Man, atención Colombia, hoy es 14 de mayo del 2017, 14 de mayo lo anotamos, ya lo anoto y empieza, en el día de la madre, dijo, le quiero regalar, a mi mamá lo hizo, este día de la madre, y a todas las mamás de Colombia, y a todas las mamás de Latinoamérica, y a toda la mamá del mundo, y Pinot, que le dice, dale, pasa vos, Vincenzo, se nos va Nairo, y Pinot dice, no puedo, Vincenzo, dale, intentemos entre los dos, se nos está yendo este chico, de Boyacá, para el mundo, y mirá, Nairo Man, se vuelve a parar, baila que te baila Nairo, baila que te baila Nairo, para arriba, como una moto, Mariano, Nairo Quintana, ha sacado la diferencia, ha sacado una buena ventaja, 10 segundos, en los 4.500 metros, aceleró, y uno pensaba, bueno, iba a sacar la diferencia, y después la iba a mantener, pero no, la sigue aumentando, ya van 600 metros, de ataque tras ataque, y ese ataque tras ataque, le permite a Nairo Quintana, sacar esta ventaja, impresionante lo de Nairo Quintana, ya le sacó 13 segundos, a Thibaut Pinot, y a Vincenzo Nibali, que sufren, son dos contra uno, pero no pueden, no pueden contra el colombiano, desde aquí se ve, desde lo alto, la enorme diferencia, que ya les ha sacado, Vincenzo Nibali, que no puede más, Thibaut Pinot, que mira a su derecha, no lo encuentra, va a mirar hacia la izquierda, lo tiene a Nibali, Nibali, que le dice, macho, tenemos que acelerar, es ahora o nunca, no, no puedo más, no puedo más, y vos, yo tampoco, yo tampoco, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, incluso yo no sé, si no van a ser interceptados, Nibali y Pinot, ¿por qué? Porque este hombre lo pudo hacer, este hombre sacó la distancia, se viene ahí, un planito, un poquitito más, como para recuperar fuerza, como para hacer el ataque final al blockhouse, y le ataca, ah, no me ayudás, le dice Pinot, ah, no me ayudás, te ataco yo, entonces, y se batió a Pinot, y lo dejan a Vincenzo Nibali, que sigue sentado, no encuentra relación, no encuentra relación en platos piñones, está todo bien, chicos, piñón muy grande, no lo toquen, por favor, no lo toquen, déjenlo pedalear, déjenlo, no lo desconcentren, él está concentrado en su andar, se fue activo Pinot, se fue Nairo Quintana, adelante, vamos Nairo Man, con todos, todos, con las manos, adelante de la tele, por favor, con los 10 dedos, la clave, los 10 dedos, ayúdame, Mariano, por favor. Estoy, estoy, estoy. Dale, con los 10 dedos alentando, energía Nairo Man, energía Nairo Man, para esas piernas, mirá vos, trabajando con un 39, ¿cuánto? 24, ¿qué me importa? Vamos Nairo, lo importante es que va como una moto, Nairo Quintana, para arriba, y todavía faltan 3.300 metros, vamos Nairo, seguí apretando y se para en los pedales, todo Latinoamérica alentándolo a Nairo Man, ¿qué quiere? Dar un golpe importante, no voy a decir de nocaut, pero importante, en este Giro de Italia, Tibo Pinot, por ahora, es el único que intenta acercarse, mirá, Bauke Mollema y Dumoulin, ya lo van a alcanzar a Vincenzo Nibali. Enorme lo de Nairo Quintana, porque bien lo decía Mario Sábato, no es solamente la diferencia, en el tiempo que va a marcar, sino es por sobre todas las cosas, el golpe anímico que le asesta, sobre todo, a Vincenzo Nibali, el gran rival, que tenía en la previa, Nairo Quintana, que sigue acelerando, es una locura, es una locura la de Nairo Quintana, y es una locura la que despierta en la gente, en los fanáticos, Nairo Quintana, que sigue tratando de marcar la diferencia, quiere asegurarse esta etapa, no quiere sorpresas, quiere llegar a la contrarreloj del martes, con un buen colchón de segundos, como para mantener, esa malla de color rosa, a Thibaut Pinot, que intentará, intentará el ataque final, pero claro, le va a costar muchísimo, son 19 segundos, los que le ha sacado, Nairo Quintana, a Thibaut Pinot, Bobby Angles, quedó muy atrás, a 2 minutos 19, a 2 minutos 20, Jeren Thomas, y queda todavía, más atrás, a 2 minutos 10, de esa posición, de la maglia rosa, no es confiable, Nairo que ahora, sí, Nairo que ahora, se relaja un poquitito, porque sabe que el final, tiene que ser a toda orquesta, y sabe además, que no tiene que tener sorpresas, en ese final, Thibaut Pinot, está ahí, está firme, pero hay una diferencia, abismal, desde lo anímico, allá adelante, ahí lo rompió Nairo Quintana, allá adelante va Nairo, acaba Thibaut Pinot, más atrás, la diferencia, de subir a su ritmo, y de tratar de seguir, Nairo, otra cosa, otro ser humano, distinto a todo el resto del planeta, pero, Nibali, quiso seguir el ritmo de Nairo, explotó, lo pasaron todos, Tom Dumoulin, a su ritmo, Sigue aguantando, hay una diferencia, que a él le sirve, a Tom Dumoulin, vamos Nairo, que no te sigue nadie, te sigue todos los Pinot, a 26 segundos, vamos Nairo Man, que con los 10 segundos, de bonificación, puede ya estar sacando, una renta, de 30 segundos, de la diferencia, viene bien Thibaut Pinot, de cuidado, las motos, por favor, avancemos la moto, los árboles entre las sombras, ahora hay que alentar a Nairo Man, vamos, vamos, vamos Nairo Man, vamos, vamos, vamos Nairo Man, no es un chiquista, Nairo Man, vamos, vamos, mira cómo viene Dumoulin, Dumoulin, mire muy firme, y TJ Van Gardner, que no le afloja el ritmo, lo van a alcanzar a Thibaut Pinot, también, perfecto, lo de Tom Dumoulin, un gran trabajo del hombre del sangue, lo viste, no le puede tirar a Bokemolema, le hizo la serie, era Bokemolema, sí, TJ Van Gardner, Bokemolema, el holandés, ahí está, Pinot, Dumoulin, y Molema, el francés, y los dos holandeses, que buscan, que buscan llegar, a la posición de Nairo Quintana, que se hidrata, que tiene tiempo, como para refrescarse, y decir, faltan 2.400 metros, y aquí, los tengo que romper, tengo que romper los relojes, para llegar con una buena diferencia, a la crono de este martes, vamos Nairo, faltan 2 kilómetros difíciles, vamos Nairo, ahora es donde hay que mancar la diferencia, se para Thibaut Pinot, y esto le sirve a Tom Dumoulin, que es el mejor contrarrelojista de todo, Thibaut Pinot, parado en pedales, mira hacia el costado, y se va muy lejos, no, no va muy lejos, está ahí Nairo, a 30 segundos nada más, traten de alcanzarlo, dale, y va Nairo Quintana, ni loco, van a poder, vamos Nairo Man, ahora, es el momento más pedaleable, es donde beneficia a los de atrás, quizá baje un poquitito la diferencia, pero a no preocuparse, porque todavía viene un sector muy duro, ¿dónde tienen? ¿qué? estos tres corredores, tratar de mantener la brecha, Bauchemolema va aguantando con lo que pueden, desapareció, y que se dio a Lielma, sí, absolutamente, desapareció, Dumoulin, mira el resto, y dice, no puedo más yo, y Thibaut Pinot, le dice, bueno, déjame a mí, y se va Thibaut Pinot de vuelta, le vuelve a atacar, un palazo, con Dumoulin, que no puede aguantar el ritmo, Bauchemolema tampoco, esto viene Villanayro Quintana, estamos a 2000 metros para la meta, para Nairo, que vaya adelante, los dos kilómetros finales, 27 segundos, la diferencia, de Nairo Quintana, se redujo en apenas tres, Thibaut Pinot, que quiso bancar, con Dumoulin, y con Molema, no lo pudieron seguir al francés, y el francés que dijo, bueno, voy a tratar de hacer más tiempo, yo tengo, no que salir a buscarlo, porque la etapa parece casi sentenciada, pero tengo que, tratar de recortar la diferencia, este es, Tom Dumoulin, este es el hombre del sangue, un muy, un experto contrarrelojista, y detrás está, Bochemolema, ahí está, el holandés, con la boca bien abierta, tratando de, que le entre todo el oxígeno posible, tocan la bocina, los autos oficiales, para alentarlos, o para decirles, que vamos a pasar por la derecha, pasamos por la derecha, ahí están, los hombres que persiguen a este hombre, a Nairo Quintana, que lleva 25 segundos de diferencia, 1800, 1600 metros finales, la cima del Blockhouse, que cada vez está más cerca, ahí está Nairo Quintana, que se para de vuelta en los pedales, atención Colombia, que otra vez, ataca a Nairo Man, otra vez acelera, sabe que se le vienen acercando, y por eso, sabe que le quedan 1400 metros, vamos Nairo, vamos Nairo Man, vamos, es el último esfuerzo, para esta etapa del Blockhouse, después este lunes tendremos descanso, y después, se vendrá, se vendrá la crono individual, se va quedando, Bauke Molema, aquí por detrás, vamos a ver para adelante, 24 segundos, la diferencia de Nairo, aquí está Molema, pero no lo veo, a Pinot, donde está Don Moulin, a ver a cuánta diferencia está, del corredor, del hombre que fue, gran actor, del pasado Tour de France, ahí está, Vincenzo Nibali, perdiendo bastante terreno, ya en este día, no los toquen, por favor, déjenlos pedalear, déjenlos andar, ahí está tranquilo, Vincenzo Nibali, con su andar, en este día, bueno, Aeroman, el último esfuerzo, faltan mil metros difíciles, y después, ya se viene el sector plano, aquí la imagen, el hombre de América, en Aeroman, que, lo tienen ahí, y no, no aparecen todavía, vamos Nero, que todavía no aparecen atrás, 30 segundos y más, 30 segundos y la bonificación, 30 y la bonificación, y la etapa, y la victoria de etapa, en el día de las madres, para Latinoamérica, y para, todas las mamás del mundo, el regalo que le quiere dar, Nairo Quintana, últimos mil doscientos, y faltan poquitos, vamos Nero, el grito de él, es el grito de toda Latinoamérica, somos 680 millones de personas, alentándolo, a este corredor, Nairo Quintana, que bien que viene, Tom Dumoulin, le pide ayuda, a Thibaut Pinot, no lo ven, a Nairo Quintana, a Thibaut Pinot, que acelera, parece que acelera mucho de piernas, pero no va, bien, con la relación, no avanza pocos metros, con cada pedaleada, y Nairo que se vuelve a parar, baila que baila, Nairo, baila que baila, para tratar de llegar, adelante, último mil cien, vamos a ver de Flambruch, ahí está Nairo, el último kilómetro, Nairo Man, el último kilómetro, Nairo que va a ganar, y va a ser líder, y Nairo que va a ganar, y va a ser líder, y el último kilómetro, a ver ahora, empieza la zona más fácil, Mariano, vamos. Sí, la zona más sencilla, la zona, fundamentalmente, los últimos metros, la última centena de metros, en los que hay incluso una bajada, como para tener el relax, como para pedalear, pero tiene que mantener esta diferencia, es muy importante esta diferencia, esta distancia, que está manteniendo, el de Nairo Quintana, sobre sus perseguidores, aquí están, Thibaut Pinot, y Tom Dumoulin, perfecto lo de los doce, la verdad que, es barro, lo del francés, y lo del holandés, el hombre del FDJ, y el hombre del Sunweb, una muy buena carrera, pero para que Nairo Quintana, termine esta victoria, a lo Nairo Quintana, 700 metros finales, pónganse de pie señores, aplaudan y aplaudan, no dejen de aplaudir, las etapas de Nairo, que ya estaban por venir, aquí está, Nairo Man, que va a ganar, y va a ser líder, ¿sabes por qué Mariano? ¿Por qué? Porque no es un ciclista, Nairo Man, Nairo Man no es un ciclista, es Nairo Man y va a ganar, Nairo Quintana, sí señores, va a ganar Nairo Quintana, y va a ser líder, sí señores, va a ganar Nairo Quintana, y se va a convertir, de vuelta con la rosa, al igual que en el 2014, se desespera Pinot, se desespera Domulán, pero no pueden, están lejos, saben que no lo van a poder vencer, a Nairo Quintana en este día, señoras y señores, aplaudan, 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 Nairo Quintana va a ganar, Nairo Quintana va a ganar, Nairo Quintana va a ganar, la etapa, la etapa número 9, el Giro de Italia, el sector de bajada, cuidado Nairo en esa curva, sí, va a ser para Nairo, sí, Nairo Man, sí, se lo va a llevar, va a ganar, sonrisa para Nairo, en el día de las madres, regalito de Nairo Quintana, para todos ustedes, señoras y señores, va a ganar Nairo Quintana, último 50, vamos Nairo Man, último metro va a ganar, y, ganó, Nairo Quintana, ganador y nuevo líder, Nairo Quintana, ganador y nuevo líder, Nairo Quintana, ganador y nuevo líder, nuevo líder, nuevo líder, y otra etapa más, Mariano, para Nairo Quintana, que ahí llega, Thibaut Pinot, en el segundo lugar, y Tondo Molera, en el tercero, tercera victoria del giro, para Nairo Quintana, quinta victoria, victoria en su carrera, para el colombiano, en una gran vuelta, un enorme triunfo, para Nairo Quintana, una victoria, fantástica, y en este 2017, ya le suma, una etapa de la vuelta, de la comunidad valenciana, una etapa, de la tirreno adriático, una etapa, de la vuelta de Asturias, y ahora, lo más deseado, la victoria, la victoria, de Nairo Quintana, en la carrera, que él, más le gusta correr, el giro de Italia, un triunfo fantástico, de un Nairo Quintana, enorme, enorme, desde todo punto de vista, porque los atacó, a falta de 4.500 metros, ese fue el ataque final, ese fue el ataque definitivo, sobre Nibali, y sobre Pinot, una enorme, enorme demostración, de poder, de Nairo Quintana, que le permite también, por supuesto, dar un mensaje, bien claro, bien contundente, bien efectivo, sobre sus grandes rivales, en el giro, muchachos, estoy, y vine para quedarme, con la rosa, el campeón, del giro de Italia, en el 2014, quiere repetir, en el 2017, llega Tannen Cangard, y llegan el resto, de los corredores, resignando ya mucho tiempo, y vamos a esperar, un rato largo, y van a seguir, llegando durante un rato, rato, bien, bien largo, competidores, a la meta, señoras y señores, fue victoria, de Nairo Quintana, y un golpe importante, yo conté, 25 segundos, más, 6 de bonificación, 31, activó Pinot, 31 segundos, a Tivo Pinot, 33, a Tom Dumoulin, por el momento, vamos a ver al resto, y una vez que tengamos, la etapa, y la general, reacomodada, lo cierto, es que Nairo, ganó, y es el nuevo, líder del giro de Italia, hoy, se va a vestir, de rosa, enorme victoria, de Nairo Quintana, tercer triunfo, para Colombia, en esta, edición, del centenario, del giro, en la tercera, había sido, Fernando Gaviria, en la quinta, había sido, Fernando Gaviria, y ahora, el triunfo, para Nairo Quintana, un Nairo Quintana, que se viste de rosa, que le quita, por supuesto, es, honor, a Bob Youngles, es el nuevo, líder de la, clasificación, general, Nairo Quintana, primero, Thibaut Pinot, segundo, Tom Dumoulin, tercero, Boque Molema, cuarto, Vincenzo Nibali, terminó en el quinto lugar, Domenico Pozzo, vivo, en la sexta, ya vamos a estar, por supuesto, con lo que más nos interesa, que es, el tiempo, los tiempos de cada uno, ahí llega, Bob Youngles, a tres minutos, veintinueve, tres minutos, treinta, tres minutos, veintinueve, tres minutos, treinta de Nairo Quintana, veremos, veremos si ese tiempo, le alcanza para recuperarse, en la crono, del día martes, y la gente que nos escribe a giro, por ESPN, muchísimas gracias, Juan Carlos Delgado, loco, con la victoria de Nairo, Henry Vaquero, también el más grande, del mundo, Marian, Abella, Nairo Man, Nairo Man, Elian, Errán, baila que baila Nairo, Camilo Muñoz, que bárbaro, Viviana, también, Alexandra Ochoa, mientras llega, Oto, perdón, Geraint Thomas, un gran abrazo para el Diego, el negro Mejías, que está siguiendo la transmisión, con su amigo, Elkin Suárez, bueno, Juan Charri, también festejando, Luis Adrián Pulido, muchísima, Katy Vélez, también, la cantidad de gente, está llorando de alegría, con esta emoción, que nos ha regalado, Nairo Quintana, llega Adam Yates, vamos a tener que rever, la clasificación, porque ha cambiado, y mucho, nos vamos mejor, una pausa, y ya volvemos, Mariano, dale, respiramos un poquito, ¡Suscríbete al canal!